Acudiendo a la escuela Gracino Sánchez, estaba trabajando en un nivel más o menos, se podría decir que no iba a regular, que no llevaba tareas, entonces nos dijeron nosotros que estaba trabajando lento y que no llevaba tareas, que no estaba a terapias, entonces el sistema de IFAC cuidaba nuestro domicilio. El maestro nos dice a nosotros que, su profesora nos dice que, ah sí, se ha mejorado, y cuando está con el director, que se llama Juan Moreno Medina, nos dice que no, que todavía le falta. Cuando está con nosotros, está trabajando muy bien, creemos que es personal. Apenas son cuatro o cinco, me dicen, la psicóloga me dice que va a ser un periodo muy corto, que la ve muy bien a la niña.